Bueno, pues entramos ya en tiempo de tertulia, tertulia de la afición, la tertuliana de hoy, lunes 6 de abril de 2020. Seguimos en plena cuarentena, ya nos ha contado Giorgi Dinkoff todo el parte, digamos, de nuevo, de cada día, tanto en Asturias como en España, del coronavirus. Y vamos a intentar abstraernos un poquito a la medida de las posibilidades aquí en La Hora Roja y Blanca para hablar de otras cosas, aunque también, lógicamente, todo tendrá que ver con lo que nos afecta a todos nosotros. Lo hacemos a través de La Hora Roja y Blanca, de nuestros distintos canales, como sabéis, en iVoox, en Spotify, y también las tertulias las estamos subiendo al canal de YouTube de Conexión Sporting. Ponéis en YouTube Conexión Sporting y ahí os salen las tertulias casi cada día que estamos grabando aquí en el podcast de La Hora Roja y Blanca. Saludamos a dos de los habituales, Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, confinadas. Confinadas tardes, ¿no? Estamos todavía. Confinadas tardes. Bueno, eso de momento es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Pues sí. Muy bien, pero se te ve bien ahí en tu saloncito, lleno de cuadros, con buena luminosidad y hoy con buena conexión. Eso es. Mi salón y yo os damos la bienvenida. Muy bien, pues bien hallados estamos todos. La Cocina y Diego Vázquez también nos dan la bienvenida. Hola, Diego, muy buenas. Hola, Juan. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vamos una semana después de la última vez que hablamos? Sin novedad, ¿no? Pues mismo sitio, casi misma hora. Y de todo igual. La verdad que, bueno, y además estas dos semanas que se han endurecido un poco lo del confinamiento, yo antes podía salir, iba a visitar alguna obra, pero ahora casi todos encerrados. Bueno, estás ahora mismo dando una pista muy importante para la gente que nos esté viendo a través de YouTube, de Conexión Sporting, porque son las 7 y 5, según el reloj de tu cocina. Está bien en hora, ¿no? Sí, mira, pero pueden parecer, yo como lo veo al revés, veo las 5 menos 5. No, bueno, claro, yo lo veo de frente. Claro, para mí son las 7 y 5. Ojo, lo que la gente no sabe es que madrugamos mucho y son las 7 y 5 de la mañana. Claro, claro. Ese es el truco. Ese es el truco, ¿no? Por eso decimos a veces lo que decimos. Para llenar las horas del día, sí. Eso es. No, no, 7 y 5, 7 y pico de la tarde, tampoco somos aquí de forzar la máquina, no, no. También nos acompaña hoy, debuta con nosotros en la tertulia de la afición, en la tertuliona, Pablo Álvarez Mántaras. Pablo Mántaras, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, aquí estamos, como los demás, en casa y aguantando. Muy bien, a ti te veo como un despachito o algo así, ¿no? Bueno, estoy en la habitación de mi hijo, que está de Erasmus, en Praga, y la tengo como espacio de trabajo. Aprovechando que tengo una ventana aquí que da un parque, pues me da un poco de vida. Bueno, pero eso está bien, porque si tienes otro espacio más, en este caso, de trabajo. ¿Cómo está él por Praga? ¿Cómo está la cosa en la República Checa? Nada bien, está mejor que aquí. Pueden salir a la calle a hacer deporte, lo atajaron primero. Pero él está en una residencia y antes que nosotros estuvo confinado. No fueron nunca tan duros como aquí. También es cierto que tiene muchos menos casos. Sí, no se oye tanto de la República Checa como España-Italia, o ahora Estados Unidos o el Reino Unido. Pero bueno, por suerte parece que en Europa del Este no nos está pegando tanto. Hablaba yo el otro día con un amigo que está en Polonia y me decía que hay cuidado y cierta cuarentena en función de distintos sectores. pero que no es ni mucho menos como en España. Tienen otra cultura. Son, yo creo que, más rígidos que nosotros en muchos sentidos y quizá menos cariñosos, seguramente. Menos abrazos, menos cultura de bar, menos... Y si las autoridades te dicen, quédese en casa, de ahí no se mueve nadie, ¿no? La cultura de los países del Este, digamos que es más obediente ante la autoridad, ¿no? Exacto. Bueno, mejor que está ahí que aquí ahora mismo, ¿no? Que así lo preferiréis, me imagino. Sí, sí, sí. Sí, ahora mismo sí. Bueno, pues nada, que vaya bien la cosa, que estudia, que hace. Está haciendo ingeniería geomática, lo que era topografía antes, orientado a las nuevas tecnologías. Va a ser topógrafo, suena más accesible que ingeniería geomática. Geomática, se llama. Es verdad que cambia todo mucho. Bueno, pues que le vaya bien allí por Praga, supongo que estaréis en contacto permanente. Sí, sí. Estas herramientas nos acercan mucho, gracias a Dios, a día de hoy. Muy bien. Bueno, Pablo, pues aquí solemos hablar del Sporting. Cuando había un mundo normal, cuando el mundo como el que conocíamos, aquí hablábamos del Sporting. Solíamos rajar de lo que hizo ahora Yuki, dicho antes José Alberto, de que no pudimos pasar del empate contra Fuenlabrada, contra cosas de estas. Y ahora, por desgracia, bueno, ya sabes que no hay liga, no hay competición. Estamos todos pendientes de cuándo puede volver todo. El fútbol es lo de menos, pero bueno, aquí nos afecta un poquitín también el Sporting y todo esto. Pero a día de hoy, desde luego, ¿qué es lo de menos? En tu caso, Pablo, eres monitor de informática, formador. Supongo que lo estaréis haciendo, bueno, encima siendo informático, para ti esto da ningún problema, ¿no? Las clases telemáticas. Estamos utilizando esta herramienta mucho, que le está haciendo daño a Microsoft, por lo que leo por ahí. Y sí, a partir de aquí, a través de YouTube, e-mails, WhatsApp, bueno, lo que se puede. Bueno, dentro de lo que cabe, Diego, ojalá tú pudieras desde casa supervisar las obras y tener obreros que lo hagan desde casa, ¿no? Tú que eres arquitecto técnico. Sí, no, si el problema fuese trabajar desde casa, yo trabajo mucho tiempo desde casa. Y date cuenta que los colegios, tanto el de arquitectos como el de aparejadores, tienen su visado digital. Pero el problema es que ahora mismo está todo parado y evidentemente nadie va a encargarte una dirección de obra, de un retejado de una vivienda por ponerte algo porque no se está trabajando. Ese es el problema, que se ha parado definitivamente todo. Pero yo trabajo bastante desde casa. Es un buen adelanto. Y los colegios, ya te digo, que tienen esta herramienta y es un lujo muchas veces. Sí, lo que pasa es que, claro, hay trabajos presenciales que eso lo haces con las manos o no se puede hacer. Claro, obreros, médicos, transportistas, camioneros, policías, gente en los supermercados. Por ejemplo, los otros periodistas podemos apañarnos de esta forma, ¿no? Reinventándonos, utilizando YouTube, utilizando aplicaciones como Skype, Zoom. Bueno, para la radio yo lo hago desde México para Asturias. Es decir, yo para mí no difiere en ese sentido. Difieren luego los clientes, los anunciantes, todo eso que, claro, están afectados todos. Esto es una rueda económica, ¿no? Si le afecta al proveedor, le afecta al restaurante, entonces le afecta a los anuncios, a los anuncios nos afecta al contenido. Bueno, al final es una rueda todo que esperemos que se normalice cuanto antes. En tu caso, Pablo, también eres de trabajo de despacho, o sea que no tienes mucho... No, no, digo Pablo, el otro Pablo Álvarez. El otro Pablo. Esto es un poco de lío hoy. Esto es de duplicado, vas a hacer Pablo Álvarez, el clásico de las tertulias y el debutante Pablo Mántaras. Aunque ponga a Pablo Álvarez en el rótulo de YouTube para entendernos. Decía yo, Pablo Álvarez, original para nosotros. En tu caso no afecta demasiado, ¿no? Bueno, no te creas, Juan. Yo más bien diría al revés. Hay muchas actividades, muchos cometidos que no puedo desempeñar. Yo me reúno habitualmente con clientes y, lógicamente, todo el tema presencial es imposible hacerlo. Y aunque las nuevas tecnologías te acercan más, pues aún así llegas hasta donde llegas. Y, bueno, pues hay una cantidad de trabajo pendiente, acumulado, que hasta que no volvamos a la normalidad va a ser imposible llevar a cabo. Y, bueno, pues digamos que estamos en servicios mínimos, cumpliendo lo que buenamente se puede, pero con bastantes limitaciones. La verdad, es bastante engorroso. Bueno, nos intentamos apañar y adaptar en la medida de las posibilidades. Lo primero, la salud. Por cierto, Diego, no te he preguntado. El otro día, el lunes, nos decías que tu tío creía que tenía quizá este virus puñetero. ¿Cómo está? ¿Evoluciona bien? Pues, mira, la verdad, se pasó una semana entera con fiebre, con dos días con 39 y, bueno, preocupado. Pero nunca, como os decía, en el aspecto respiratorio, pues siempre estuvo bien. Y ya desde esta semana, desde el lunes, empezó a no tener fiebre y parece que lo ha pasado. Claro, porque ya sabemos que con este tema de los asintomáticos, yo andaba con carraspera en la garganta, entonces siempre empiezas ya a preocuparte y tal. Y es que es posible que muchos lo estemos pasando sin darnos cuenta, ya nos lo dicen, ¿no? Ese es el gran problema de que se extienda el contagio, ¿no? De que hay muchos asintomáticos que pueden contagiar a personas que estén limpias. Claro, es el problema y luego los que somos un poco, ¿cómo se dice? Paranoicos no, que pensamos que nos... Hipocondriacos. Hipocondriacos, no salía la palabra. Pues ya pensamos eso, en cuanto estornudas, en cuanto carraspeo, ya estamos pensando lo peor. Pero bueno, es que realmente por eso es lo de quedarse en casa. Más que por nada, es por la gente que pueda tenerlo o que podamos tenerlo sin darnos cuenta, porque por suerte no nos afecta demasiado. Si le podemos contagiar a un señor mayor, a nuestra abuela, a nuestro padre, a quien sea, y eso sí sería un problema importante. Creo que ha fallecido, he leído, creo que en la Nueva España, la madre de Guardiola, por ejemplo. De Guardiola de este coronavirus y tanta gente conocida y algunos que conocemos ya personalmente, de tanta gente que va y la verdad que es un dolor, es un dolor ver cómo está todo. Y no sé a vosotros, yo sé más o menos lo que opina Pablo Álvarez, lo que opina Diego, no sé Pablo Álvarez Mántaras, lo que opina de la gestión, tanto en Asturias como en España, que creo que está siendo distinta, al menos, en cuanto a números. No sé a ti qué te parece. A ver, la gestión yo creo que a nivel nacional no fue la más adecuada. Yo creo que lo rígido que lo hicieron esta semana debería haber sido un poco antes. Incluso la última semana que hubo fútbol, igual ya no tendría que haber habido fútbol, por ejemplo. Ya no hablamos de manifestaciones, hubo muchos eventos donde hubo mucha gente. Es cierto que aquí yo no sé si llega la cordillera, que no deja pasar o lo que sea, pero bueno, estamos un poco más a salvo, es cierto. Entonces, bueno, la gestión, yo no creo que el Principado esté haciendo una gestión diferente a la que esté haciendo el Gobierno Central, en ese sentido. Al final, el Principado también es PSOE y las órdenes vienen de Madrid. Tenemos suerte, probablemente, pues eso, que a lo mejor no llegó tanta gente de Madrid y que no hubo un foco, como a lo mejor en el País Vasco, en La Rioja, que fueron a un funeral y se contagiaron ahí un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte... Sí, quizá para lo bueno y para lo malo es estar un poco aislados, ¿no? Igual que cuesta más que lleguen aviones, hay menos trenes, menos conexiones, pues igual también por eso vino menos gente de Madrid o de Barcelona o de otros sitios y quizá por eso nos haya salvado un poco, entre comillas, ¿no? Que hay muchos casos, pero no tantos en porcentaje como Madrid o otras comunidades, ¿no, Diego? Sí, bueno, la verdad es que no todo va a ser malo, ¿no? El estar tan aislado y quizás incluso la gente que al principio cuando se decretó el estado de alarma se lo tomó un poco, no a cachondeo, pero un poco a vacaciones, ¿no? Entonces muchos dijeron... No, hubo... Perdona, hubo programas de televisión a nivel nacional que se lo tomaron a cachondeo, haciendo jiji, jaja, cánticos, poniendo una mascarilla en plan chorras, ¡ay, que me mata! Pero eso... Y ahora le está rebotando todo a... Pues hablo de Risto Mejide, de Susana Griso, de Broncano, de graciositos oficiales que se lo tomaban a coña, que incitaban a tomarse la coña a todo el mundo y ahora estamos viendo que, bueno, es que aquí ni vas a ver esto, chico, pues tienes una responsabilidad en un medio tan grande. Bueno, pero yo, Juan, si bien estoy muy de acuerdo contigo, discrepo en que quien tiene la información máxima y cualquier cosa es el gobierno. Sí, sí, no, no, también. Y es quien debe de... Entonces, bueno, estos programas, que ya sabemos, ya hemos visto que dinero para autónomos no hay, pero hay 15 millones de euros para las televisiones que están compradas. Para estos mismos que incitaron a hacer gracias y coñas con la manifestación y con el coronavirus. Quizás al principio la gente, pues eso, no piensas, bueno, un estado de alarma, esto nunca ha pasado, la novedad, pues vamos a quedarnos en casa, pero algunos se lo tomaron con un poco vacaciones y cachondeo. Incluso la gente de Madrid dijo, oye, a lo mejor en vez de ir a Asturias que llueve, nos vamos abajo al sur, igual si hace buen tiempo nos podemos ir hasta la playa. Y la verdad es que no es ninguna broma y lo hemos podido comprobar. Al hilo de lo que decía Pablo Álvarez Mantaras, pues la República Checa ha sido más controlada. Aquí el problema es que un día antes de que se cerraran los colegios en Madrid se estaban animando a ir a cualquier evento, ya no solo las manifestaciones del 8M. Y luego sale el gobierno diciendo que al atardecer del 8 de marzo que empeoró todo. Justo cuando llegaron a casa, de los partidos de fútbol, de la manifestación, del meeting de Vox, que no piensa que digo de uno y digo de otro. Pero claro, la información, como tú dices, la autoridad es el gobierno. O sea, sale la ministra de Igualdad, Irene Montero, diciendo, no, es que las autoridades no se han... No, si eres tú la autoridad, eres tú la que no puede convocar a la gente a reunirse ciento y pico mil personas en torno a la mejor causa del mundo a la que sea. Pero no garantía sea para convocar a nadie. Yo creo que lo podríamos haber parado antes y a lo mejor no estar tan como estamos y habiéndonos saturado toda la sanidad pública. Y bueno, habrá que pedir responsabilidades luego. El problema es que subestimamos la pandemia desde que conocimos su existencia. Cuando estalló en China y se fue extendiendo, muchos pensaban, bueno, es que China está tan lejos, aquí eso no va a pasar, aquí en Europa no va a pasar, hasta aquí no va a llegar o no va a llegar en esa proporción de casos. Pero claro, para bien o para mal, vivimos en un mundo muy globalizado en el que la movilidad de la gente es una nota predominante. Esto si sucede hace 30, 40 años, pues probablemente no hubiera tenido la repercusión internacional que tiene ahora. Pero con la cantidad de desplazamientos que hay a nivel internacional de toda la población mundial, pues hace que lo que ocurre en un continente, pues a los cuatro días llegue a otro. Entonces siempre tienes esa permanente sensación de que hemos reaccionado demasiado tarde. Y que como nos suele pasar aquí, porque yo, cuando la gente dice, bueno, pero es que toda Europa está igual, o casi toda Europa. Bueno, pero a mí me preocupa mi país. Yo vivo en España y lógicamente yo quiero que aquí las cosas se hagan bien. Pero eso no es así, Pablo. Y así posible mejor que en otros países. Eso es una especie de excusa de quien defiende la gestión, que no es así, porque por cada millón de habitantes España es el peor país del mundo con diferencias. O sea, ni Estados Unidos, que está ahora creciendo, ni China, ni Italia. Por cada millón de habitantes España es el país con más contagios. Y a mí me parece muy bien que esté pasando algo parecido en Italia, en Reino Unido, en Francia, que en Alemania no lo contabilicen todo y por eso quizá maquillen un poco las cifras. Pero estamos viendo Portugal, República Checa, Polonia, Hungría, Rumanía. No está pasando esto. En Rusia sigue la liga jugándose. Y es el mismo continente y está en medio entre China y España en este caso. Entonces yo creo que sí hay que tener unas, al menos unos baremos para analizar lo que está haciendo mal cada gobierno. Y el que nos importa es el nuestro, evidentemente, que son nuestra familia, nuestros amigos están en España, no están en China ni en... Bueno, sí, en República Checa tiene mantaras familia y amigos tenemos en todas partes, ¿no? Pero la gente me pregunta a mí en México cómo está mi familia, preocupados, porque saben que España es un caos ahora mismo, por desgracia. Y eso que parece que empieza a mejorar, ¿no? Parece que ha habido, nos contaba ahora George Yidinkov, 600 y pico muertos, que es una barbaridad, pero son 400 menos que hace cuatro días. Yo lo que considero básico es los test, que se empiezan a hacer de forma masiva. Y eso quizás era lo que primero teníamos que haber hecho. Bueno, nos quieren depender, o no sé hasta qué punto es verdad o no, que no se pudieron haber hecho primero por falta de recursos, por falta de medios. Pero es que realmente los datos reales de la pandemia y la cantidad de contagiados que hay, contando los asintomáticos, hasta que los test no se realicen masivamente, no lo vamos a poder saber. Claro, es que no puede haber... Es un dato esencial para controlar... Es que nos dicen ahora, vamos a traer un millón de test, ¿no? Pero es que hay que traer 45,5 millones de test, que vale en un euro, tres euros, cinco euros. Hay empresas españolas que fabrican esos test. No hay que ir a China por ellos, coño. Pues movilizas esa empresa y dices, te voy a hacer el mayor encargo de tu vida y vais a trabajar día y noche a hacerme test todos los días hasta que todo el mundo tenga un test, que es la manera de saber. Yo no me explico... Se da dinero a todo, a las carreteras, a los partidos políticos, a los sindicatos, a la iglesia, a no sé quién. Pero no hay dinero para comprar test y mascarillas cuando hay una... No sé, es que yo entiendo que será complicado, todos los países lo quieren, pero no sé, por dinero no creo que sea, no es dinero a nivel de un presupuesto para el nivel de alerta que tenemos, ¿no? Yo más que falta de recursos considero que lo que hubo fue falta total y absoluta de previsión. Es decir, no puedes jugar un Valencia-Atalanta a puerta cerrada y dejar a los italianos viajar a España. No, ya sabes lo que está pasando en Italia, pues no dejes venir a italianos a ese partido, por ejemplo. Y tampoco dejes salir a 3.000 madrileños, a Liverpool, a ver el partido porque está medio Inglaterra contagiado por los 3.000 madrileños que eso también es cosa de las autoridades británicas que también dijeron, va, acá venga quien quiera. Muy mal hecho también, por su parte. Claro. De todo esto habrá que sacar algún aprendizaje, ¿no? Y darnos cuenta de, bueno, es un tiempo también que estás en casa, tienes tiempo para pensar, para reflexionar y pensar por qué hemos llegado aquí lo que puede ser el tema económico a partir de que todo esto empiece a pasar, porque no va a pasar y nos vamos a pasar un veranito pues con muchas precauciones, me imagino, porque esto hasta que no haya una vacuna o no haya un remedio para esto, pues, pero es un tiempo también para ver por qué hemos llegado aquí y que, bueno, que date cuenta que hay 2.600 millones de personas confinadas en su casa y la mayoría son en países desarrollados, que siempre estamos hablando cuando todo esto pasa y ataca a los países más pobres, pues siempre... Pero en este caso son de los países más desarrollados del mundo y nos hemos dado cuenta de que toda esta vorágine y todo este caos que tenemos ahora, pues tenemos un tiempo para parar y debemos de aprender, ¿no? Debemos de aprender de que no somos inmortales y de que no podemos manejar la tierra como nos dé la gana y que debemos de estar preparados para estas cosas y que no se pueden tomar a broma ni poner ni ideologías ni otras cosas por encima de la gente. Y sobre todo, si vuelve a haber, como dicen muchas previsiones, un segundo brote de cara al otoño-invierno, pues que no nos vuelva otra vez a coger, válgame la expresión, en pelotas como ha ocurrido esta vez. Que haya material suficiente, que todos sepamos que tenemos que quedarnos en casa al minuto cero o al minuto menos uno en caso de que esto pase para volver pronto, exactamente, tendría algo de experiencia. Yo también creo que todo esto, ya hablamos algo más de fútbol para cambiar un poco de tema, también lo tomamos un poco al principio, en enero y por ahí un poco como a medio coña, porque las anteriores pandemias de amenazas mundiales fueron las vacas locas que íbamos a morir todos porque todos habíamos comido vaca viella y de mal estado y no pasó nada. La gripe aviar también nos vino, la gripe porcina, hubo una serie, la influenza, que por ejemplo en México pegó mucho la gripe A y no fue para tanto tampoco. Entonces pensamos que esto iba a ser, yo el primero, lo reconozco que en enero yo decía esto es una gripe, morirá gente como muere gente de gripe, alguna persona mayor. Claro, cuando ya la OMS a finales de enero te dice, cuidado con esto que es una pandemia mundial, cuidado con esto que hay que ir tomando medidas, cuidado con esto que no es una broma, que es algo serio, es el gobierno el que tiene, los gobiernos los que tienen que decir, ojo, alertar a la población y no decir, no, venga, vamos al 8M todos contentos, yo animo a mi hijo que vaya, venga todos al fútbol, venga mítines, venga conciertos en no sé dónde y que esté todo abierto. Yo creo que en eso sí que tenemos que aprender y ver que bueno, que a la cuarta o quinta amenaza de pandemia global pues llegó y no solamente en el cine, como estábamos acostumbrados. Pero bueno, de fútbol, quería yo contaros una información que me ha llegado, me dicen que es una fuente de persona que trabaja en la FIFA, yo os lo veo tal cual lo que me comentan. La FIFA va a confirmar la prolongación indefinida de la temporada 2019-2020 en todo el mundo, permitiendo a las autoridades de cada país decidir cuándo terminar las respectivas temporadas. En principio, el mercado de verano se va a modificar y se permitirán extensiones de contrato más allá del 30 de junio. Fuente, una persona que yo le tengo confianza que me dice que tiene esta fuente de alguien que trabaja en la FIFA en Suiza. Bueno, más o menos lo que se esperaba, que cada liga se pueda organizar en función de cómo esté la situación en su país. ¿Creéis que, Pablo, tú, que esto ya lo hemos hablado otras veces, Pablo Mantaras, ¿crees que va a volver la liga, como dicen, en julio y agosto, que se va a poder hacer pretemporada en junio, aún jugando a puerta cerrada? ¿Los jugadores van a aceptarlo? Porque, bueno, si no pierden mucha pasta, claro. ¿Crees que se va a poder reanudar y acabar de alguna manera la competición o que van a suspender todo y lo dejan así como está ahora o empiezan con los puntos de este año en la próxima temporada? No lo sé. Yo la verdad es que lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil ahora mismo. Lo primero es ver cómo salimos. ¿Cómo empezamos a salir? De casa. Ya no digo ir al fútbol. ¿Cómo empezamos a salir de casa? Y luego, pues ver un poco cómo evoluciona. Yo, particularmente, no concibo el fútbol sin público. Aquí en casa somos cuatro y los cuatro tenemos carnet del Sporting. Y vamos al fútbol siempre. Bueno, este año no, evidentemente, pero vamos siempre al fútbol. Entonces, yo no concibo solo el fútbol por televisión. A mí me gusta ir a un Molino. Entonces, lo de empezar y empezar a puerta cerrada, vale, habrá que tener precauciones, pero muchos partidos a puerta cerrada a mí no me parecería bien, particularmente. No sé, creo que debería... Si la alternativa es solamente o jugar a puerta cerrada y acabar o no acabar y que se haga aquí un desbarajuste de calendario y de ascensos y descensos... El problema es que aquí los aficionados somos lo último. Mandan las teles y entonces, seguramente... Ya lo dijo Pepín Braña y los aficionados, ¿dónde estamos los aficionados? Exactamente, exactamente. Pues es así. Yo, si empiezo a ver fútbol sin público, pues tendré que reclamar mi parte de abono porque evidentemente... Eso, ahí quería yo llegar... Esa es una parte de la que no están hablando, pero yo creo que se debería hablar de... ¿Qué va a pasar con el abono dando por hecho que o no acaba la liga o si se acaba es sin público, seguramente, salvo sorpresa mayúscula, ¿qué va a pasar con los cinco o seis partidos que quedan en el Molinón? Que a lo tonto es un 25% del abono. Lo va a devolver el Sporting. Yo lo que creo, no sé vosotros, es que lo que van a hacer es una artimaña, es decir, lo descontamos, pero del abono de la temporada que viene. Dice, oye, la gente que muere entre medias quedó sin ello, la gente que no renueve pues quedó sin ello. No sé hasta qué punto es ético que puedan hacer eso, Diego. ¿Tú qué crees que pueden hacer? Es que yo creo que empezar a devolver domicilio por domicilio y recibo por recibo. Algunos están domiciliados, otros no, otros. Es muy difícil, es muy difícil ahora ponerse a devolver ese dinero. Yo creo que... Oye, igual que devuelven las entradas de Coruña, vas a la taquilla de tal hora a tal hora y quien vaya se le devuelve la pasta. Bien fácil es. ¿O se hace una transferencia bancaria quien haya pagado por el banco? Lo que tú dices, dices tú, bueno, pues es la cuarta parte de la temporada, ¿no? Divides lo que pagues entre cuatro euros o cuatrocientos, pues te ahorras cien euros, ochenta, cien euros. Y sería lo que te tienen que devolver, ¿no? Pero, uff, aunque no estemos en una guerra, vamos a estar en una economía de guerra. Entonces, esto va a ser, yo no sé hasta qué punto el sporting legalmente. Alguien puede reclamar, oiga, yo no he visto estos partidos y quiero que me lo devuelvan o no. El sporting me imagino que intente enganchar a esos socios para el año que viene, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo te rebajo el 25% del precio del abono, ¿no? Me imagino que sea lo que quieran hacer. Luego, que alguien diga... Pero quien diga no, porque yo el año que viene no quiero, por motivo que sea, me voy a Praga y quiero mi descuento. Yo creo que tendrán que devolvérselos como si compras una entrada para un concierto, un espectáculo y se suspende. Pues te tiene que devolver la entrada, lógicamente. Y el abono... Debería de ser así. Si sacas el abono de los toros y los toros se cierran tres días, pues te tiene que devolver la mitad del abono. Y dar las dos posibilidades. O que te lo descuenten de la temporada siguiente o, bueno, pues si no, pues devolverte la parte proporcional. Bueno, son cosas que están pasando ahora muy curiosas. Yo tomo a mi hija estudiando en Madrid que se vino en cuanto cerraron las universidades y a mí me siguen pasando la universidad de la cría, ¿no? Y digo, bueno, no está mal esto. Entonces, no sé, estamos en un periodo de incertidumbre donde ahora todos nos preocupamos de que pase esto cuanto antes, de cuidar la salud, pero luego el tema económico es que y un mes todavía, un mes que va a hacer que la semana que viene que llevamos en casa todavía se aguanta, pero es que esto tiene pinta de dos. Entonces, y si no es más, entonces la gente también va a tener sus necesidades en casa, en casa también se come. Entonces, hay que ver lo que va a pasar con todo y quién le reclamará al Sporting, no, me tiene usted que devolver el recibo. Bueno, espere, no sé si se va a acabar la liga, si no se va a acabar, oye, mira, pues se va a acabar de esta forma, pero tiene que ser a puerta vacía, pues agarrarán a la cláusula X. Yo te voy a decir un caso que todos aquí supongo que de un club o de otro seremos socios de Gijón, yo sé al menos que el club de regatas y el Chas han pasado la cuota ahora en abril como si no pasara nada. Y el grupo hoy. Y va a decir que el grupo supongo que también, pues el día 6 que es el día, mira, yo sé alguno que te digo estos dos que sé que lo han pasado, han dicho que de momento que bueno, que aunque esté cerrado van a mantener por no sé qué cláusula de los estatutos y no sé qué cosa y que de momento que cierran pero que cobran igual. O sea que miedo me da que el Sporting también diga, oye, si el grupo, el Chas, el club de regata o quien sea lo hace, pues que digas, nosotros también tenemos una cláusula de estatutos, cláusula del socio, pero bueno, no lo sé, ver veremos, habrá que esperar y preguntarles qué van a hacer en ese sentido. Es una situación muy complicada de gestionar porque además, bueno, en principio yo pienso o quiero ser bien pensado que todas estas entidades pues lógicamente tomaron estas decisiones muy a corto plazo pero claro, si la situación se va prorrogando un mes tras otro, pues claro, ya te ves en otro escenario y no puedes seguir cobrando como si nada los abonos y los carnés porque la gente no está produciendo, no estamos trabajando, mucha gente está con ingresos cero y claro, al final acaba convirtiéndose todo en una sangría. Pues sí, pero bueno, también los clubes se agarran a eso, a la fidelidad, a la tradición, ¿cómo voy a dejar de ser socio del grupo? Llevo 30 años para que me cobren la cuota y no sé qué, entonces yo creo que ahí se aprovechan un poco también. Pero bueno, yo entiendo que cada uno tiene que mirar por sus cuentas, luego los propios socios son los que les van a pedir también los números por mucho que haya habido pandemia, van a decir, oye, ahora hay una de rama porque bueno, cada uno tiene que también mirar por su negocio y por cómo están las cosas. Muy rápidamente, Pablo Álvarez en Mantaras, ¿crees que le puede venir bien al Sporting si la Liga se retomara a este parón o que ya habíamos empezado a coger, digamos, ahí el velocidad de crucero y nos ha matado? Eso es imposible saberlo ahora mismo. No te podía decir que le viene bien el parón. El Sporting este año era muy irregular y no sabemos si lo seguirá siendo o no. Ojalá sí, ojalá le venga bien, pero bueno, parecía que se empezaban a ver brotes verdes, como suele decir, alguna cosilla. Tampoco era muy difícil porque veníamos de la nada más absoluta. Entonces, bueno, seguimos con nuestros problemas fuera de casa que seguiremos teniendo porque yo creo que es un mal endémico y hace muchos años. Entonces, bueno, no sabría decirte. si te dijera que sí te mentiría porque a lo mejor todos cargan pilas y al final en lugar de venir bien todo lo contrario. Más preguntas concretas. Diego, por ejemplo, tú que eres de los que suele viajar con la Mariona, ¿crees que esto va a cambiar la cultura de viajes de la gente y en nuestro caso concreto de la Mariona, el juntarse tantas personas, el ir tanto a los bares, estar en Ponferrada, en Lugo, Cánticos, ¿crees que esto puede moderar un poco o no? Que cuando vuelva a la normalidad vamos otra vez a estar como antes. Es que volver a la normalidad no va a ser el día que te dejen salir de casa. Entonces, el problema no va a ser un problema de la Mariona. Yo iré a ver al Sporting siempre y cuando pueda. El problema va a ser de que las relaciones sociales van a cambiar y al principio pues me imagino que toda la gente también esté temerosa y sea todo como una novedad y sabemos los españoles como somos, ¿no? La cultura del bar y la exaltación de la amistad y esas cosas pues nos lleva a muchos abrazos y mucho rojo. Entonces, a ver, yo creo que la gente se seguirá desplazando. El problema ya no es solo de salud sino de económico. ¿Entiendes? Ahora va a haber mucha gente que no se puede gastar 200 o 300 euros en un fin de semana para ir a ver al Sporting con el hotel, con la entrada, con comer, con no sé qué. Entonces, pues la vida en general va a cambiar, no solo los desplazamientos del Sporting, pero... Va a cambiar la manera que tenemos de beber sidra. Cada uno en su vaso ahora. Sí. Eso de dejar un culín así para limpiar el vaso, nada, ahora cada uno en su vasito y bien limpito y con sus propias babas. Eso va a cambiar mucho. En fin, y Pablo Álvarez, tú eres también de los que a veces viaja, ¿crees que esto va a cambiar un poco? Por ejemplo, el primer partido va a ser en Coruña. Suponte que no sé venir, que se sea puerta abierta. ¿Va a ir la misma gente que hubiera ido? Hombre, yo, a ver, para empezar, no, yo no acostumbro viajar. Te confieso que soy bastante cómodo en ese sentido. Te hacía yo más viajero. Pero, contestándote a la pregunta, estoy un poco en la línea de Diego. A ver, nos rodea una incertidumbre total y en el hipotético caso de que la competición se reanudara en pleno verano, bueno, pues vamos a vivir un verano bastante atípico en lo que a relaciones sociales se refiere, asistencia a eventos y el fútbol, claro, está incluido. ¿Qué va a pasar con la Cuesta del Cholo ahora este verano? Con lavadero. Con rellines y a un metro. Con separación de un metro. Me parece a mí que va a ser más sencillo encontrar a cómodo que en veranos anteriores. Con las fiestas de Castillo, la romería Castillo y en San Pedro, veintipico de junio. ¿Qué vamos a hacer? A ver si se hace. Entramos ahora en una vorágine de actividades. Aquí ya sabemos en Asturias y en Gijón concretamente que el verano es muy intenso y, bueno, pues está todo en el aire. Empezamos ya con el Festival de Metrópolis en junio, luego la Semana Negra, las fiestas de Begoña. Bueno, es un tema que me comentaron desde la Cámara de Comercio, tú lo conoces, a Iván, que trabaja en la Cámara de Comercio y que el tema de la feria este año va a estar fastidiado. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Porque tú metes en un día a 10.000 personas sentadas al lado, tal, entonces es la incertidumbre y lo único bueno de todo esto, yo, por ejemplo, llevo estos dos días, hay un chaval que yo sigo mucho en Twitter, dando sus pronósticos, dijo que alcanzaríamos el pico este fin de semana, se está viendo, que se está cumpliendo, porque ahora, gracias a Dios, parece que se va a estabilizar, dice que va a haber pequeñas subidas y bajadas, pero ya estamos ahí. 600 muertos no son 950 que íbamos a tener el viernes. Exactamente, entonces te tienes que agarrar a algo que ya estás viendo que vale, que va a bajar esto, bueno, va a bajar, va a ser muy lento, entonces, de aquí a lo que llamamos nosotros normalidad, pues, me temo que vamos a tener un verano bastante atípico. Bueno, eso es lo de menos, hay que quedarse en casa y un año hay que guardarse y no ir a la feria, no ir a la Semana Negra o a las fiestas de Prado, pues, habrá que aguantarse, lo importante es que nos curemos o que nos enfermemos todos y que podamos salir y contar esto, que sea un mal sueño dentro de un tiempo, con el recuerdo de la gente que está cayendo y que estamos perdiendo, pero que la mayoría, por lo menos, podamos superarlo. Quiero poner una nota positiva antes de terminar y es que cuando se puedan realizar algún día, esperemos, más pronto que tarde, esos test de forma masiva, pues, lógicamente, los resultados van a arrojar una cantidad mucho mayor de contagiados de lo que nos anuncian las cifras oficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que las cifras de mortalidad evidentemente van a quedar mucho más reducidas. La proporción entre contagiados y gente fallecida va a ser muchísimo más amplia y eso, pues, también invita al optimismo. Sí, sí. Bueno, según la estadística esa es que se puede ver de cualquier manera. Hay algunos que dicen que España es el país que desde que está la gente metida en casa menos casos hay, luego cuentas de verdad el número total y global o el porcentaje de población contagiada con respecto a la población total y es una barbaridad, España lidera todos los registros. Bueno, cada uno aquí lo quiere ver, el gobierno lo dice de una forma, ya sabes cómo es esto cuando las manifestaciones, la Comunidad de Madrid decía 8 millones y la policía 50.000. Esto cada uno lo ve como lo quiere ver, pero bueno, el caso es que lo importante vaya mejorando la cosa y podamos volver cuanto antes a la normalidad y dentro de esa normalidad englobamos el fútbol y por supuesto a nuestro Sporting. Pablo Álvarez, uno, Pablo Álvarez, Mántaras, dos, Diego Vázquez, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros hoy en la hora rojiblanca y también en el canal de Conexión Sporting en YouTube para que nos puedan ver también nuestras caras al mismo tiempo que el sonido para quien quiera que los coja como prefiera. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros hoy lunes, 6 de abril. Gracias a ti. Gracias a ti.